Y estamos de vuelta aquí en un nuevo día, un gran día, un gran viernes. Y señora, despierte a su marido, el baquetón de su marido, porque llegó el momento de seguir conociendo a las principales, principales, participantes, perdón, me pongo nervioso de verla, eh, latinas de Miss Universo. La siguiente es una mujer hermosa, abogada, filántropa. Recibimos con un fuerte aplauso a Gabriela Tafur, Miss Colombia. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bella, bella, bella, Gabriela, bienvenida! Gracias. Un placer verte aquí en un nuevo día, ¿cómo estás? Feliz, feliz de estar acá con ustedes. Por favor, siéntate. Gracias. Yo siempre he dicho que, bueno, yo amo tu país, y siempre he dicho que lo que más me gusta de Colombia son las colombianas y tú las representas perfectamente. ¿Qué se siente, Gabriela, llevar esa corona, el peso y esa presión de representar a la mujer colombiana? Es un honor, es un honor porque las mujeres colombianas somos berracas, somos bellas, ¿qué es berracos? Ah, bueno, berracos para todos los países latinos. Berracos es una persona pujante. Ah, ok. Echa pa'lante. Exacto. Ok, berracos. Entonces, la mujer colombiana es tan completa, tan buena que representarla es difícil. Ahora, yo creo que para todo el mundo la idea de que sea una reina de belleza es algo maravilloso, lleno de halagos, lleno de cosas bonitas, pero hay que abrir un lado oscuro, la presión, los estereotipos, las críticas por las redes sociales, ¿cómo enfrentas eso? Bueno, yo creo que estar en el ojo público es difícil, ¿no? Sobre todo cuando uno no está acostumbrado a eso, cuando uno está acostumbrado a ser una abogada, estar en la universidad y, bueno, someterse a la crítica siempre es difícil. Pero uno siempre entregado a Dios, siempre con los pies en la tierra, siendo amable, siendo muy humilde con las personas, pasa eso a un segundo plano. Siendo tan joven, Gabriela, y en el momento que estás ahorita viviendo, sería como muy fácil perder un poco el suelo, perder un poco tierra. ¿Cómo le haces para regresar a lo que eres tú, a tu esencia? Yo siempre tengo un dicho que es la cabeza en las nubes, pero los pies en la tierra. Siempre hay que estar muy arraigado a donde uno vino, a la familia, a los amigos de siempre, a las personas que lo impulsaron a uno a ser mejor, para nunca perder como el norte. Es muy fácil uno estar por ahí con la cabeza en todas partes, pero no, siempre hay que volver a donde uno empezó. Ahora, hablando de tus raíces, tú tienes sangre libanesa en tus venas, ¿cierto? Y hace poco estuviste en Líbano. ¿Qué significa para ti tener esta sangre libanesa? Bueno, es rico poder tener un poquito de todo, ¿cierto? Tener como esa sabrosura latina, pero a la vez como esa cultura libanesa, eso nos hace, pues, únicos, ¿no? La mezcla. Fue muy especial poder ir al Líbano porque me recibieron como si yo fuera la reina de allá, mejor dicho, con bombos, con platillo, con música. Me recibieron como si yo fuera una local y eso fue muy especial, sobre todo porque para mi familia fue muy significativo volver a donde, pues, emigraron mis familiares hace mucho tiempo. Ahora, tú siendo Miss Colombia, tienes de alguna forma el papel de embajadora de tu país. ¿Qué es lo que más te gusta a ti promocionar de Colombia? Bueno, lo que más me gusta, en especial porque me gusta mucho comer, es la comida. Bueno, que es deliciosa, ¿eh? La comida es muy rica, además que tiene influencia pacífica, caribe, entonces, es muy rica en todas partes. Pero, en realidad, Colombia es un país muy diverso, entonces, también hay que exaltar mucho eso. Colombia es muy diferente si tú vas a un lugar y después vas a otro, te parece un país completamente distinto y eso lo hace único, lo hace espectacular. Y como dicen ustedes, son muy queridos. Somos muy queridos. Muy queridos, buena música, grandes exponentes, grandes actores, este, el aguardientico, deportistas también. Nunca lo he probado. Nunca lo he probado. No, yo cuando fui a Colombia, todo el mundo me decía, ¿quieres un tinto? Y yo pensé que era un vino y no, es el café. El café. Yo, ¿por qué no me ofrecen un café tan bueno? No, un tinto. No, gracias, no tomo vino tan temprano. Pero, bueno, oye, este, es una competencia muy reñida, Miss Universo. ¿Cuáles crees tú que son tus armas para hacer esta competencia? A tu favor. Ay, no sé si son armas, pero yo siempre trato de ser muy auténtica. Yo siempre trato de ser muy querida, como dices tú. Mostrarme siempre como soy outgoing, soy una persona contenta. Y eso yo creo que me hace stand out. Además de eso, soy una persona que tiene mucha vocación social y que me considero una líder. Y eso hace que sean cualidades importantes para Miss Universo y que, digamos, me dan un paso más allá para poder alcanzar la corona. Te presentamos como filántropa. ¿Qué has hecho? Bueno, durante toda mi vida he sentido una gran vocación social y he viajado por toda Colombia impulsando diferentes obras. En especial en este año he visitado más de 80 obras sociales a nivel nacional e internacional. Siete países y, digamos, 25 municipios en Colombia. Siempre, digamos, llevando recursos, llevando alimentación, llevando visibilidad a zonas donde en Colombia siempre se han pasado como a un segundo plano. Entonces, me encanta la gente, trabajo por la gente y por eso me considero filántropa. Y si llegaras a ser Miss Universo, ¿cuál sería tu causa principal? Tengo dos. Tengo dos que no puedo vivir una sin la otra. Una es trabajar por crear mejores condiciones para las mujeres para que tengan, digamos, los mismos derechos, o bueno, si los tienen, poderlos ejercer de la misma manera que los hombres. Y la segunda es poder generar un ambiente seguro para los niños y que puedan crecer en un ambiente nutrido, porque en muchos lugares, en especial en América Latina, hay muchos niños en condición de desnutrición. Entonces, esas son las causas que me apasionan, que siempre me han apasionado y que si soy Miss Universo, la idea es escalarla a otro nivel. Gabriela, estaremos muy al pendiente de ti. Tienes mucho para ganar. Eres bella, simpática, agradable, buena, inteligente. ¿Qué más mejor colombiana podíamos tener para Miss Universo? Ya lo saben que Telemundo es ahora la casa de Miss Universo. Y bueno, felicidades, mucha suerte. Y te esperamos siguiendo y echando todas las mejores vidas. Ahora nosotros vamos a una pequeña pausa. Yo me tengo que preparar porque al ratito voy a bailar, porque le pondremos música este viernes. Voy a bailar. Hace casi 15 años Vivi retoma los escenarios teatrales, los cuales durante años se ha rumorado que su esposo, el también actor Eduardo Capetillo, no le permitía volver.